Arruinco , Pearcebe Y a mi compa zurdo Arriba Ay, qué chulada de ambiente mi compa esta noche Vamos a mire los temas rancherones Para todas las razas que andan piseando, compadito Para la raza de Guerrero, la raza de Morelos A todos los días por siempre estoy pensando Mi corazón volviste loca Si a los enemigos Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito ¡Suscríbete mi corazón! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabroso! ¡Y todo como para arriba esta noche! ¡Samanita arriba! ¡Toma como un loco! Sí, sí, préndete ya, sí, sí, mira nomás, sí, sí, chácalo ya, que sé que lo viera Sí, sí, préndete ya, sí, sí, tíralo más, sí, sí, chácalo ya, sé que lo viera ¡A toda la raza que apoya como un loco! ¡Una de alguna seca, compadre! ¡Sabroso! ¡Y todo como para arriba esta noche! ¡Onde está la chica, donde la viera! ¡Y no se escucha la voya! ¡Yo! Eso, claro que sí, los temas que le estamos enviando en la grabación a sus amigos de Palacón Loco Algo de lo nuevo, no vamos a mis chales, le estamos enviando en esta bonita noche para todos ustedes Gente que viene a diferentes lugares, por supuesto Para Tomalillo, saludos cordiales y familia en esta bonita noche para todos ustedes Familias de aquí de Noacán 1 Mejor conocido como el Noque No, por supuesto Familia por ahí que nos acompaña Familia Herrera, por supuesto, Familia Zúñiga Saludos cordiales para ustedes, para el Costancio, saludos cordiales Vamos a continuar a avanzar con más melodías en esta bonita noche Sus amigos de Palacón Loco Sigue disfrutando, bailando y gozando En esta noche al Merced Musical El Cobarón Loco Vamos a avanzar con Óscari ¡Suéna el límite! ¡Vamo el Mónico! ¡Vamos, volviendo! ¡Vamos, volviendo! ¡Aun겠is! ¡La bola, talos online! ¡Esto me puedeций, zaparma, celebra, celebra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Onder mitoban! Vamos al sabor saloso Vamos a tirar a la negra, bailan con los demás, sin parar. Vamos a tirar a la negra, bailan con los demás, sin parar, sabor, solo son. Vamos a tirar a la negra, bailan con los demás, sin parar. Duele duro ese ritmo como panetro, a dos aportes, un momento de sabor, la copina. No llámame la tonta, llora mucho bien atrás, el número toco, me llamo el piso. Vamos a tirar a la negra, bailan con los demás, sin parar. Vamos a tirar a la negra, bailan con los demás, sin parar. Vamos a tirar a la negra, bailan con los demás, sin parar. Vamos a tirar a la negra, bailan con los demás, incluidos para todos los demás, en el estilo de Comarcón Loco. En esta bonita noche, aquí, en este buen lugar, en el Loco, no, por supuesto, no, acá, no, no. El Salud Cordial, familias de este buen lugar, saludos cordiales, primera ocasión. En este buen lugar, sus amigos de Comarcón Loco, familia Herrera, por supuesto. El Salud Cordial, para todas las familias de este buen lugar, familia, que nos acompañen esta noche inicial. El Salud Cordial, el primer ser musical de la noche, sus amigos de Comarcón Loco. En esta bonita noche, gente de Coyote, que anoche por ahí estuvimos, mi Charlie. Claro que sí, la gente de Coyote, del Perú, estuvimos en el Perú cerrando su gran nombre. Para la gente de Beliard, mi Quique, saludote, bienvenidos. Amasamos con los siguientes, familia, se los enviamos. Segundo tema, de los temas que escucha en el Spotify, el Comarcón Loco. Se llama, se titula Malena, se los enviamos. ¡El Comarcón Loco, vivo! ¡Saludos! ¡El Comarcón Loco, vivo! 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 Estamos enviando fuertemente, familia Zúñiga, saludos cordiales para todos ustedes. Gente que viene de diferentes lugares, de Laguna Seca, gente de Belena, saludos cordiales para todos ustedes. Para todos los seguidores, saludos cordiales en esta bonita noche. Para ahí para Tobalillo y familia, por supuesto, de aquí de Locano, saludos cordiales para todos ustedes. Familia Rodríguez, familia Rodríguez, saludos para Juan Rodríguez, saludos y familia. ¡Vámonos! ¡El Comarcón Loco, vivo! 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 ¡Váyanme, váyanme, váyanme! ¡Váyanme, váyanme, váyanme! ¡Váyanme, váyanme, váyanme, váyanme! ¡Váyanme, váyanme, váyanme, váyanme! ¡Váyanme, 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 váyanme, váyanme! Me han dicho que cuenta que dice, que ella también que le gana Que el vela como que le da, le da por la calle humana Y yo que la pienso en la piso, que más preocupado me tomo Me siento llenado de pelo, y aplauso le pongo Cierra que cierre las puertas, como que la puña le deja ¡Loberto! ¡Loyoyoyoy! ¡Toma con los dos! ¡Roso! ¡Hom, hom, hom, hom! ¡Algira, promociones! ¡Déle, mi amor! ¡A los dos te saludo! ¡Roberto & Virgilio López! ¡Y... ¡Y... ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ya! Bueno, puede ser el que va a ser donde se llama la Berta, esta bonita noche Toda la gente que nos acompaña ¡Bienvenidos! En toda la goma, se que el saludote, donde quiera que nos acompañen ¡Bienvenidos! ¡Avanzamos más! ¡Con más! Perdón, con lo siguiente ¿Quieren las arañas, señorita Camila? Claro que sí, con gusto nos vamos a complacer Es la reina de la noche, con gusto nos vamos a complacer El compadre Oscarín Quieren las arañas, los señores de quien se quiera Avanzamos, los triperos, un saludote Saludamos a las arañas Esto es Martín Truco Y les da la galería de la noche Arriba Y les da la cara con el salón Ay, la fiesta ya va a empezar Cuando todos preparan Llegan los invitados Vamos, vamos a bailar Todo el mundo está allá adentro Vamos, que nos va a brincar Cuando ya se me separó Y en el piso a gritar Desde abajo a la piedra Se salieron las arañas Esto que mantuvo el cerro Se va a ir a mi bandero Y empezó a violar la pata Yo creo que estamos borrachos Pero se ha hecho bailar Y que me voy a... Soy... 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 Si eres... Soy... 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 Yo solo quiero que mi herencia esté en tu brazo Porque no quiero que tu sufra No hay un farbaje Y la reina Y la reina Que tu juguensas Que tu juguensas Por el vale No hay nada O no hay nada Y la reina Música Pues ahora sí Mi lupita, mi laberinto Música Pues ahora sí Música Se acabaron tus trabajos Música Yo solo quiero que les vete mis trabajos Música Porque no quiero que tu sufra más por mí Música 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 Y llegaron los del Estado de México Señor ¡Ay, amigos! Y viene mi contra surdo Y viene mi contra surdo Y va a ir un lombo ¡Viva un lombo! ¡Viva un lombo! Mi compa Chava, Charruloto, para que le siga bailando la raza esta noche, toda la raza guapanera y la raza jaripeñera, se llama Chilito Pequín, mi compa enamorado. Báile, arriba, y llegándonos al ambiente. Bailamos, para la raza de Michoana, arriba, mi compa Robert. Bailamos, para la raza de Michoana, arriba, y llegándonos al ambiente. Arriba, arriba, y llegándonos al Estado de México. Bailamos, para la raza de Michoana, arriba, y llegándonos al ambiente. Bailamos, se llama Preseam, es la intervención arriba, raza. ¡Arriba! Ella se presea, ella se presea. Cuando ella detecta que lo está mirando, ella se presea. Ella se presea. Cuando ella detecta que lo está mirando, ella se presea. No va a ser lindo, cuando ella presea. Camina muy sencillo, cuando se pasea. Ella lo detecta, cuando lo está mirando. Por eso yo le digo, cuando ella va pasando. Preseame, 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 preseame. Preseame, preseame, preseame. Preséame, 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 preséame Bailamos, arriba Y como Mario Ella se presea, ella se presea Cuando ella detecta que la está mirando, ella se presea Ella se presea Cuando ella detecta que la está mirando, ella se presea Todo se enrola, cuando la presea Lo miraba y se exige cuando se pasea Ella la va a detectar cuando la está mirando Por eso yo le digo Cuando ella detecta que la está mirando, ella se presea La fiesta ya va a acabar, todo el mundo está borracho Los que se sienten muy manjos, es amado por pelear Pero no te más abundan, caritos conquistadores Pero yo ya no le digo, lo que quieren es bailar Pero si acaso baila y se salieron las arañes No está bien convencer, no se va con la niña Bailero Y empezando a hablar, yo bailo, yo que andaba borracho Pero si acaso baila y que le ponga no me gancho Baila, baila, baila Saludos Oye, con toda la gente Yo estoy bailando allá por la canchita Saludos Con la gente de la casa Saludote con la mano y arriba Y nos quedan aquí en frente, saludote Bienvenidos La gente de genera La cabana Vente a la por la piedra y se salieron las arañes Están amando el cerro, se bañó la niña, marrero Y empezando a hablar, lo daño, prota, cama, con rancho Pero si acaso baila y que le ponga no me gancho Pero si acaso baila y que le ponga no me gancho Están amando el cerro, se bañó la niña, marrero Y empezando a hablar, lo daño, prota, cama, borracho Pero si acaso baila y que le ponga no me gancho Sabruzo, sabruzo Como anda la gente de genera en esta noche ¡Rera! ¡Uh! 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 Eso, claro, que sistema solicitado por la señora Quiseñera Se lo enviamos fuertemente en esta bonita noche para todos ustedes Vamos a continuar avanzando buenos días En esta noche aquí, familia Zúñiga, saludos con él Por supuesto, familia Herrera En salud cordial, por supuesto, para ahí, para el poncho En salud cordial Y en guillo, salud cordial Para Constancio En salud cordial ¡Vamos! Y en tu grabación es ¡Se lo vemos! En la grabación es Los quince cuerdas de control de la familia Y en tu manzón de control de la familia ¡Se llama la familia! ¡Vamos! 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 La cordiales La cordiales ¡La cordiales! La cordiales La cordiales La cordiales La cordiales Quiero saber cómo es De chiquita Una perra de la mitad Vamos de cancha Desde un bocadito Me desabraza Porque eres chiquita ¿Cómo te quedas Metida en la con? ¿Cómo te quedas Metida en la con? La cordiales La cordiales No me sueco, me hago de poquito, me subo de poquito, me subo de paso ¿Qué tan, qué tan, qué tan, qué tan, qué tan, qué tan ¿Qué te son, qué te son, qué te son, qué te son Dando la vuelta, gusta la cosa, eres perfecta Conto a los que no saben cómo es Mira que gira, baja, que mata Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Mira que gira, baja, que mata Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La colar es, no tomo un poquito para ver cómo es La colar es, la colar es, no tomo un poquito para ver cómo es No tomo un poquito para ver cómo es ¡Bien, en cielo! ¡De la vida hoy! ¡Bósase, bósase! La colar es, no tomo un poquito para ver cómo es La colar es, no tomo una colar es La colar es, no tomo una colar es La colar es, no tomo una colar es La colar es, quiero saber cómo es Si chiquita, la portadita Dando de gato, me asomo un poquito Me desabranza porque eres chiquita ¿Cómo te quedo metido en la cor? ¿Cómo te quedo metido en la cor? La colar es, la colar es Todo el sueño, cuando de poquito Me sube de un mano, me sube de un vasito Quinta gata, quinta gata, quinta gata Quinta sopa, quinta sopa, quinta sopa La bolita, basta la cola, eres perfecta La colar es, no tomo una colar es 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 Toma voto para ver como es Toma voto para ver como es Toma voto para ver como es Y ha llegado de nuevo Con Marcon Loco Y los kings Del pueblo mi compa Gombia, Gombia, Gombia A parar ¡Adiós! 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 Con Marcon Loco Y los kings del huepa Vamos a avanzar y continuar con más temas Sigue disfrutando familia, sigue bailando Con Marcon Loco el saludote se va ¿Para quién? Para Erick Y para Pifer Bermúdez Y las chicas que les acompañan el saludote ¡Manteme! Las muchachas del faro, el saludo cordial Le dan saludo a otros cordiales por supuesto Para el señor Ramiro, el saludo cordial del faro Saludo a otros cordiales Vamos a avanzar y continuar con todos ustedes en esta bonita noche Barrio no hay, así es que véngase Fiel saludo nada más, directo ¡Sigue bailando! ¡Gombia! Chalevillafri Chalevillafri, el chofer del ómnibus de Tomar Con Loco ¡Saludos! Para sus esposas, la vida de Tomar Con Loco Y vamos a la ira, en la can La cumbia de San Juan es un poquito de noche Para mi feliz y familia, que se va a tomar la ayuda ¡Conecte, Teconi! ¡Conecte, Teconi! ¡Vamos, sonrase abajo! Por hoy viene bailando mi mamá, el samba, el samba Por hoy viene bailando mi mamá, el samba, el samba Por la fiesta de mi patrón, mi mamá, mi mamá Por la fiesta de mi patrón, mi mamá, mi mamá ¡Eh, eh, eh! Y entonces vamos a ir a la cancha, toda la gente con las manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a ir a Alex! ¡Vamos a ir a la cancha, con las manos arriba esta noche! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Que te vienes! ¡Se saluda! ¡A ver a los niños se sientan las manos arriba esta noche! ¡Que se sientan la cancha! ¡ whatever,� ken ¡! ¡Que te vienes bailando mi papá El San Juan, El San Juan! ¡Que te vienes bailando mi papá! ¡En San Juan, El San Juan! La fiesta de mi papá Mi loca, mi loca La fiesta de mi papá Mi loca, mi loca Solos, solos, solos Solos, solos Solos, solos, solos No le digas ni fe Va para el video, va para el video Vaya baila la lomita, baila más No me echa que de esta no hay otra más No me echa que de esta no hay otra más ¡Ay, mi torracho! ¡Cómo haces, loco! Este copa va a ir con video de comargones ¡Están y van! ¡Solo, solo! ¡Para que un gato! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Ah, solos! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, solos! ¡Solo! 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 ¡Bien! ¡Aquí le puedes! ¡El aplauso para los muchachones! ¡Que van los requédense, chavos! ¿Dónde va? ¿Otro igual, no? ¿Verdad? ¿Se hizo la parte en los morros? ¡Oh, sí! ¡Digo de bailarle yo, mi chalilla! ¿Ves que me dan río más? ¡Eso! ¡Avanzamos en esta bonita noche! Para todos ustedes, sus amigos de Comarcón Loco Gente, aquí en este buen lugar De aquí, de Lo Que No Saludos cordiales No acá, no, no Gente de Palomas Saludos cordiales Gente de Vieneras Saludos para todos los seguidores Para Eric El saludo, por supuesto Para ahí, para Familia Bermúdez ¡Avanzamos esta noche! ¡Séganle, Oscar! ¡Ven, Oscar! ¡Séganle bailando! ¡Eso es como el loco! ¡Ey, mamita! Vamos a bailar Este ritmo tiene riego Si me vas a reventar No hay aún un destes bailando Vamos a matar El gusano, el gusano Tú tienes que mantener Mami, muévete ya Muévete acá Vigal, solo manos Para tu mano Mami, muévete allá Muévete acá Cuando vamos No vas a matar Y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a matar Vamos a matar los años, vamos a matar los años Vamos a matar los años, vamos a matar los años Se matan, se matan, se matan Se matan, se matan, se matan, se matan Este baile es una moda que tú no vas a aprender Las mujeres con la mano en la cintura Y los hombres van a salir Y los hombres van a salir Y las brazas dejan despacito Las brazas dejan despacito Suavecito, suavecito, suavecito Y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a matar letra dejan ¡Ey! ¡Romita! ¡Ey! ¡Romita! ¡Ey! ¡Romita! ¡Ey! ¡Romita! 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 Así llegamos Baño mejor de la comarca 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 Vamos a hacer el pano, que se suena extraño Si te vamos a confesar, no te vayas en el baño Baño mejor de la comarca Baño mejor de la comarca Sabroso Tiempo más pronto porque ven a toda la gente Que te recomienda la comarca con las manos Arriba Ya se cansaron Abriendo la paladita, arriba Arriba Eso, claro que sí De los temas que le estamos enviando temas en esta bonita noche Para todos ustedes, sus amigos del Comarcón Loco Por supuesto, en esta bonita noche Y familias de este buen lugar Saludos cordial En primera ocasión, sus amigos del Comarcón Loco Aquí estamos presentes en esta bonita noche Para el señor Arturo Zúñiga, por supuesto Y familia El saludo cordial Para ellos, saludotes Familia Herrera Avanzamos A ver compa Todos los cholitos Son unos de los cholitos que van a bailar la del Takita Vénganse para acá Aquí Aquí los queremos ver Vamos a echar unas tomas El dron ya está listo Nomás cuatro Nomás cuatro Por favor Pero que la marquen chidate No van a estar como yo Todos me fui Luego Hay que los escoja mi compa De bailes de ranchos Nomás cuatro Aquí está el dron ya listo Todas las cámaras listas Vamos a echar unas tomas Para el próximo video Del Comarcón Loco Del Takita Ya se va a estrenar próximamente la rola Y vamos a estrenar también videos Es que Los cholitos Los cholitos Que la marcan chidote De por acá a Laguna Seca Los invitamos ¿Ya están listotes o qué? Oye mi chico Y que se corte chido Vamos a disfrutar No se van a pelear Vamos a gozarla Porque es un video oficial Que luego por allá Nos vamos a ver todavía Con los compas de Mr. Corcuera Por allá del estado de Oaxaca Por aquel lado Vámonos Ya estamos listos Con esos millones Con esos millones Vámonos pues Se llama Takita De las grabaciones Se va a estrenar próximamente Y se los vemos Y como lo ven los cholitos Los queremos ver chidotes eh Se los querí Y es cumbia 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 ¿Y quién fue? Sistenay. Acala cheven. ¿ sitä-a'? Acala cheven. Inraki ni taquita. As cosas dicen las solteras con la mano. No demos la mano para arriba, no los sirven la mano para arriba, no la mano para arriba paraикada, no por arriba. Taqui, taqui, taquita Cerveza, cerveza Cerveza, 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 cerveza Tomando para arriba, la mano para arriba La mano para arriba, la mano para arriba ¿Y que fue? No existe nice Sacar o000 HB Mis de amor Y la que te kita kita ¿Y que fue? No existe nice Sacar o000 HB Mis de amor Y la que te kita kita Taquita, 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 taquita En ambiente chévere, tomando quemando los aparatos, 3 mil chavalones, gocen la 2 en la 3 mil Y ahora todo el mundo dice mi primo ¡Ven la cintura! ¡Y todos con la mano arriba! ¡Arriba! ¡Gose, goce! ¡Zubes, subes, subes! ¡Taki, taqui, taqui, ta! ¡Taki, taqui, taqui, ta! ¡Taki, taqui, taqui, ta! ¡Taki, taqui, taqui, ta! Toki, Toki, Toki Toki比如說 Porque ella no se...